...quien ganara, obviamente se salvaría de la eliminación. Vamos a ver qué fue entonces lo que pasó. No sé, jefe, si ya tiene el video de este circuito extremo del día de hoy por la tarde. Adelante, por favor. Muy bien, mi querido jefe, ya nos encontramos prestos, listos para empezar con el enfrentamiento de todos los sentenciados. El día de hoy, dos tendrán la oportunidad de librarse el día de la eliminación. Con tanto Nico como Ernesto, podrían librarse así también como Yamila o la chata Diana. El día de hoy, dos se salvan y el resto tendrán que acumular la mayor cantidad de puntaje para así poderse librar de la eliminación el día jueves. Así que vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy, chicos. Yo te he probado mi querido Zumba, Yamila, equipo rojo, equipo verde. Te veo bastante abrigadito, mi querido Julián. No, vengo 20 puntos. 20 puntos. La vida va pum para arriba, día tras día voy mejorando. Imagino que ese es el entusiasmo que te ha contagiado este Carolina. Sí, era mi amuleto o mi muleta, no sé qué, algo de eso era, pero no está. De hecho, si de paso no se encuentra el día de hoy, yo no sé qué va a pasar porque ella tenía que enfrentarse el día de hoy también, jefe, con alguna de las chicas. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero empecemos entonces. Antes, chicos, les voy a decir de qué se trata esta competencia, cuál es el circuito extremo. Así que si me sigue la camarita por acá, es muy sencillo. Simplemente los chicos tienen que empezar primero, obviamente, como siempre, en la cuenta de 3-2-1 combate. Pasar cual delfines por encima, por encima, por encima, por encima. En el caso de los hombres, agarrar 7 sacos. En el caso de la mujer, 4. O sea, van, colocan uno en el siguiente extremo, regresan, van por el siguiente. En el caso de los hombres, son 7 sacos. Y las mujeres, 4. Luego de colocar los sacos dentro de este recuadro, porque tienen que estar dentro del recuadro, los hombres, agarrarán los balones de gas. En el caso de las mujeres, será solamente un balón de gas. Pasarán por encima, hasta el otro extremo, colocarán los balones de gas. Exactamente detrás de la línea. Detrás, si lo colocan adelante, no valdrá el punto. Tienen que venir luego hasta acá, tomar el líquido que se encuentra en la botella y tendrá que pasar la línea roja. Una vez que pase la línea roja del líquido, podrán recién pasar al siguiente. Al siguiente, sí, eso hay que recalcarle que no pueden tocar con las manos, mi querido jefe. Una vez que terminen el líquido, mejor dicho, que pase debajo de la línea roja, agarrarán el saco, se lo colocarán y de manera zigzagueante, zigzagueante, una palabra para tu diccionario, tiene que pasar por acá, llegan hasta este extremo, se quitan acá el saco, se lo quitan y luego tienen que venir corriendo, mi querido Pocho, llegan hasta el extremo, suben por la rampita y san la bandera. Aquella persona quise primero la bandera, obviamente ganará el punto. Así que chicos, ya saben cómo es esto. Mucha suerte a esforzarse al máximo. Fuerte el sol, ¿no, Chata? Demasiado, demasiado. Sí, sí, te veo, te veo con los lentes. Muy bien, empezamos entonces con el enfrentamiento. Vamos primero para ver quién tiene la posibilidad de salvarse el día de hoy entre Nico y Ernesto. Así que chicos, a sus posiciones. El resto, por favor, alentar a sus respectivos equipos o compañeros. Chicos, mucha suerte. Vamos a ver qué pasa, mi querido jefe. Mucha suerte Nico, mucha suerte Ernesto. El día de hoy uno de ustedes se libra de la eliminación, ya no tendrían que esperar ni siquiera hasta el jueves. Empieza a esforzarse al máximo. Tres, dos, uno, combate. Comienza la competencia, entonces sale rápidamente Nico, sale rápidamente Ernesto. Muy parejo hasta el momento. Ambos tienen rodilleras, sabemos que están un poco lesionados. Va Ernesto. Entonces con el primer saco, cuidado con esa rodilla, Ernesto. Va Nico con todo. Un saco, eso. Recuerda que son siete sacos en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, cuatro sacos. Esta es la parte que creo de gasta más, obviamente por el esfuerzo que tiene que darle en todo momento. A la hora de subir, ya a la hora de bajar. Vamos chicos. Vamos, vamos, vamos. Se va por el tercer saco, saca un poco de ventaja, Ernesto. Vamos Nico. Recuerda que tienen que estar los sacos dentro del recuadro. Va con todo Nico, va con todo Ernesto. Cuatro sacos, le faltan todavía tres para poder pasar al siguiente tramo de este circuito extremo. Aquí en Compañe, es bacán. Vamos chicos, apúrese. Apúrese, es forzarse al máximo. Hoy uno se puede librar, ya no tiene que esperar hasta el día jueves. Lo hemos agotado, Ernesto. Se va por el penúltimo. Nico no puede. Nico, tú trabajas muy bien en altura, ya sabes perfectamente que bien te va en provincia, así que fuerza tú un poquito más. Apúrese, Ernesto. Le falta solamente un saco. Ventaja de uno, no puede más, no puede más. Va con todo Ernesto. Va con todo Ernesto. Apúrese Nico. Falta muy poco para el siguiente saco. Vamos al siguiente tramo. Muy bien. Ahora, Ernesto va con la siguiente parte del trayecto de este circuito extremo. Que incompatible. Vamos chicos, va con los balones de gas. Nico pasa con todo. Ahora, no sé si está permitido que salten los escalones. Si está permitido, muy bien pueden hacer eso. Vamos chicos. Nico va a tratar de alcanzar a Ernesto, entonces que ya está al extremo de esta parte del trayecto. Coloca los balones de gas. Muy bien. No importa si caen o no, no tienen que estar parados. Recuerden chicos que tienen que tomar el líquido hasta que se encuentre bajo la línea. Uy, muy parejo, ¿ah? Muy parejo. Recuerden chicos, el trayecto de los sacos. Hay una línea, hay una flecha que está demarcando el lugar por el que tienen que pasar. Muy bien. Ay, ay, ay. Nico entonces retoma. Nico entonces parece que se adelanta. Uy, no puede Ernesto que había sacado un poco de ventaja. Ahora sí puede salir Ernesto. Se coloca el saco que esto más parece una media para cualquiera de los dos. Va con todo. Vamos chicos, Nico. Va con todo Ernesto. Esto es quizás, no puedo creerlo. Ernesto ya tenía la prueba asegurada, pero Nico saca ventaja. No sé de dónde saca fuerza. Tiene que quitarse el saco. Nada está dicho. Nada está dicho. Se saca el saco. Se pone, pone. Y va con todo Ernesto. Va Nico. Punto y usar la bandera. No puedo creerlo. Si es que Nico gana, no puede ser fruto. Ay, 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 ay. Los comentarios después de la pausa porque combate es. Bacán, señor. No se mueva. Eso quiere decir entonces que Nico se libra de la eliminación Se quita la camiseta de sentenciado, no puedo creerlo Se quita el peso de encima Eso quiere decir mejor dicho que Diego Respira tranquilidad Ya venimos, no se muevan